El compadre Juan Manuel Pérez Esa forma en que tú y yo nos conocimos es inolvidable El baile era de nosotros solitos y tú lo transformaste Que me hayas herido, eso no se hace Que me hayas marcado, eso no se hace Que después de todo vaya a perdonarte No, no, no mi vida, eso no se hace Si me hubieras pedido el cielo El mismo Dios por mis venos iba a negarse Si había distancia en nuestro amor te hubiera hecho Un puente hermoso entre tú y yo para abrazarte Esto me parece un sueño No, no pensé que eras tan cruel Me tiraste en un riachuelo Como un barquito en papel Pero al ver que me enredé Sin piedad me destruyeron Que me hayas herido, eso no se hace Que me hayas marcado, eso no se hace Que después de todo vaya a perdonarte No, no, no mi vida, eso no se hace Jaime Sarmiento y Cristóbal Bueno en Barranquilla Erasmo Carmona y Diana Santiago Bendito nueve octubre Voy a, voy a, voy a, adiós Es María Claudia, Claudia Moreno La estilista de moda Ay, si me mataste o quizás estoy muerto en vida Debes confesarte Porque te juro que en mis propias cenizas Vuelvo a levantar Que me hayas herido Eso no se hace Que me hayas marcado Eso no se hace Que después de todo vaya a perdonarte No, no, no mi vida Eso no se hace Si me hubieras pedido el cielo El mismo Dios por mi fe no iba a negarse Si había distancia en nuestro amor te hubiera hecho Un puente hermoso entre tú y yo para abrazarte Esto me parece un sueño No pensé que eras tan cruel Me tiraste en un riachuelo Como un barquito en papel Pero al ver que me enredé Sin piedad me destruyeron Que me hayas herido Eso no se hace Que me hayas marcado Eso no se hace Que después de todo vaya a perdonarte No, no, no mi vida Eso no se hace No, no, no mi vida Hombre Eso no se hace Mi amor Que me hayas herido Eso no se hace Que me hayas marcado Eso no se hace Que después de todo vaya a perdonarte No, no, no mi vida Eso no se hace No, no, no mi vida Eso no se hace Que me hayas herido Eso no se hace Que me hayas herido Que me hayas marcado Eso no se hace Que después de todo vaya a perdonarte Bien